La primera vez que nos vimos, tú estabas en el salón de belleza y yo entré con mi algarabía, bien dominicana, cuando tú me viste llegar, por primera vez ese lugar, ¿qué tú pensaste? Miré a Karen en el espejo, porque yo no me voy a levantarte de esa silla. Tú estabas en el espejo mirándote y tú estabas como inseguro de, como, ¿hizo Karen un buen trabajo o no? Y yo me paro y yo te estoy mirando así y yo te dije, you look sexy. Yo no sé cómo yo me voy a decirlo. La única palabra que tú hablabas de inglés. La única fue sexy. Y fue la única que tú entendiste también. Se metió con una muchacha que yo no sabía hacer inglés. Sexy sí sabías. Sexy. Porque yo estaba que le hacía ojitos, ojitos, el hombre no miraba, y dije, espérate que lo voy a agarrar por aquí, dije, sí. Eso es muy. Ay, sí, le gustó. Yo que tengo la pregunta. Como le hacía.